Hola, hola, gentes del mundo. Soy Albert Dalmau y esto es Aporta o Aparta, un podcast de marketing online y comunicación en el que no aprenderás los 5 tips para ganar dinero viajando, pero en el que quizás pases un buen rato escuchando las locas aventuras de nuestro equipo de comunicación. Aporta o Aparta es el podcast de Olalón. Comunicación, diseño, marketing online y emprendimiento en general desde la perspectiva de nuestro sagaz equipo de comunicadores bipolares. Como he dicho, no somos gurús que te van a cambiar la vida, pero bueno, si pasas un buen rato y algo de lo que decimos te resulta interesante, pues eso que te llevas. Bueno, empezamos. Bueno, queremos empezar fuertes y dejar las cosas claras desde el principio. Si por una carambola del destino has llegado hasta aquí y nos estás escuchando, te estarás preguntando qué es Olalón y por qué hacen un podcast. Bueno, para responder estas preguntas tengo aquí el placer de presentar a mi socio y mejor persona, Dani Fernández. ¿Qué pasa, compi? Buenas tardes, Albert. Pues aquí estamos, con ganas de arrancar esta nueva movida. Pues bueno, empecemos dejando las cosas claras desde el principio. Cuéntanos tú lo que es Olalón. Olalón es una agencia de marketing digital y publicidad. No solo nos centramos en lo que es el marketing y la publicidad desde el punto de vista analítico o de la parte creativa, sino desde el punto de vista también de la creación de los contenidos. Olalón podríamos definirla como una agencia 360 grados, donde se puede generar todo. Y aparte de eso, como bien sabes, pues es nuestro hijo pequeño, es nuestra empresa. Exactamente, es nuestro proyecto como emprendedores desde hace ya más de cinco años, en el que empezamos con una mano delante y otra atrás. Y hoy estamos aquí nada más y nada menos que haciendo un podcast, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar ahora de por qué hacemos este podcast. Yo tengo dos motivos. El primero es porque como buenos marketers que somos, hemos analizado un poco y hemos visto que el audio marketing está de moda, ¿no? Los números dicen que el audio marketing es un formato muy completo porque, bueno, entre otras cosas lo puedes hacer mientras cocinas, mientras conduces, mientras corres o mientras haces cualquier otra actividad que quieras en tu vida, ¿no? Cosa que no puedes hacer con otros formatos porque si estás leyendo o estás viendo un vídeo, pues tienes que tener los ojos fijados en la pantalla. Y en cambio, cuando estás escuchando un podcast puedes hacer otra cosa. Y esto lo hace un formato muy versátil en nuestro día a día que el tiempo vale oro. El segundo motivo es porque los datos de las audiencias avalan esto que acabo de decir. Y cada vez hay más consumo de audio marketing y más consumo en concreto de podcast, ¿no? Como el formato que estamos haciendo. En Estados Unidos los datos son abrumadores y en España cada vez crecen más y todo el mundo se está lanzando a hacer podcast. Y nosotros, pues bueno, no íbamos a ser menos y nos apuntamos aquí al carro de los podcast intentando aportar nuestro granito de arena. Y, bueno, por último, el segundo gran motivo es porque nos apetece, ¿no? Nos apetece tener un contenido propio, un contenido de calidad. Y siendo una agencia que nos dedicamos a crear contenidos para otros clientes, nunca habíamos tenido un contenido propio con asiduidad y con un formato en el que nos sintiéramos cómodos, ¿no? Y al final dijimos, oye, pues esto del podcast pinta bien, ¿por qué no probarlo? Venga. Y aquí estamos. Y aquí estamos. ¿Y por qué se llama aporta o aparta? Bueno, porque es nuestro mantra. Últimamente hemos adoptado este mantra de decir, oye, si no aporta, no dice nada, ¿no? Si no comunica, es spam. Si no aporta valor, molesta. Y con esto queremos predicar un poco con el ejemplo y aportar nuestra visión, aportar nuestro granito de arena con un podcast que mezcle un poco entretenimiento y información desde nuestro punto de vista. Y si a alguien le aporta alguna cosa, pues oye. Y si no te aporta, pues aparta. Exactamente, exactamente. Mira si es fácil. Bueno, ¿qué queremos conseguir con este podcast? Bueno, yo creo que lo que queremos conseguir es principalmente tener nuestro contenido propio. Es decir, a veces que no sea en casa, en terreno, cuchillo de palo. Tener nuestro contenido, disfrutarlo y sobre todo tener un espacio donde podamos compartir aventuras, anécdotas, opiniones, reflexiones en equipo, ¿vale? Y sin tener que estar un poco tan... sin tener limitaciones que sueles tener con un cliente, ¿no? Al fin y al cabo nosotros mismos somos nuestros clientes, con lo cual hacer algo con libertad absoluta de que podemos equivocarnos y hacer lo que queramos, ¿no? Sí, y bueno, y mostrarnos un poco tal como somos, ¿no? Sin la presión de los clientes, en ese caso. Aún así, todos son muy buenas personas, ¿eh? Y los queremos. Desde aquí damos recuerdos y besos a todos ellos. Desde aquí besos a todos nuestros clientes. No queremos decir que sean mala gente, ni mucho menos. Lo que queremos decir es que evidentemente trabajan para sus marcas, ¿no? Y nosotros también trabajamos para sus marcas. Pero nunca habíamos trabajado desde nuestra... Aportando nuestra perspectiva de la comunicación sin tener el límite de ninguna marca, ¿no? Y ahora pues nos apetece hacerlo, a ver qué tal sale. Y bueno, y luego pues de compartir. De compartir un poco nuestro día a día, nuestra visión, nuestras experiencias, nuestro equipo. Y bueno, si cuando comemos juntos salen cosas tan locas como las que salen, pues aquí también pueden salir. Solo que salgan la mitad. Sí, con que salgan la mitad ya estará bien. Bueno, ¿quién participará en este podcast? Pues, bueno, de todo el equipo. Desde el equipo que está trabajando hasta gente incluso que puede estar en prácticas, ¿por qué no? Invitados, cualquier persona del mundo de la comunicación que tenga buen rollo con nosotros y que queramos que comparta un espacio divertido y entretenido, pues sean bienvenidos, ¿no? Bueno, participarán todos los que quieran. Los compañeros de la oficina, por supuesto, con un 60% de ilusión y un 40% de obligación. Se juega en el trabajo. Hombre, faltaría más. Y bueno, ¿de qué hablaremos en Aporta o Aparta? Pues hablaremos principalmente de marketing online, que es nuestro punto fuerte, en el que nos basamos diariamente para nuestros clientes, pero también todo lo que conlleva, lo que es comunicación, lo que es publicidad, lo que es audiovisuales, creación de contenidos, branding, web y mil cosas más. Y por último también en lo que nos movió en crear este pequeño proyecto, que es el emprender un negocio, pues intentar también aportar nuestro punto de vista y aconsejar o decir cosas que nos han ido pasando y que puedan aportar algo al oyente. Esperemos que sean muchos. Sí, exacto. Esperemos que seáis muchos y tranquilos, porque lo vamos a hacer desde nuestro punto de vista, pero nuestro humilde punto de vista. Pues nada, si has aguantado hasta aquí, enhorabuena, felicidades. Esperamos verte en el siguiente capítulo, que prometemos que será mucho mejor. Y bueno, ya sabes, si te ha gustado, pues síguenos, déjanos tu comentario, déjanos tu like, déjanos tu reacción. Compártelo, lo que tú quieras. Compártelo, lo típico, lo típico. Estamos en un mundo digital, ya sabes cómo va esto. Y como esto va de aportar, pues no esperamos menos de ti. Entonces puedes escribirnos un mail a aporta.olalon.com o seguirnos o comentarnos por redes sociales, que ahí estamos todo el santo día. Y bueno, como me propuse acabar los podcasts con una frase motivacional, quiero empezar fuerte con este primero y decir, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Aquí estamos, haciendo este podcast. A ver cómo va la historia. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.